Acá están muchos de sus hombres más leales. Todos dispuestos a hacer lo que usted les indique. Traición. Lealtad. Hasta los más traicioneros se llamaron leales en algún momento. Es increíble que las relaciones humanas se manejen solamente entre esos dos términos, ¿no? No, pues yo no tengo términos medios, ¿eh? Yo estoy siempre del lado de los leales, generado. Bueno, ya va a tener ocasión de demostrarlo. Por ahora vayamos a celebrar, que para los demás, ahí tiene.